Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al INR, al Departamento de Lesiones Centrales, para ver qué actividades y terapias tienen para los pacientes con Parkinson. Por eso estamos con el doctor Fernando Urcia. ¿Con qué programas o terapias cuenta el departamento? Bien, el Departamento de Lesiones Centrales se encarga de atender las secuelas neurológicas de diferentes etiologías y una de esas es la enfermedad de Parkinson. De la enfermedad de Parkinson que atendemos nosotros en la institución tenemos una demanda de más o menos aproximadamente un 8 o 9% del total de pacientes que atendemos en el departamento. Nosotros contamos con un programa integral de rehabilitación que incluye médico, terapista físico, terapista ocupacional, psicólogo y trabajadora social. Esta terapia integral implica que dependiendo del estadio en que se encuentra el paciente, porque al ser degenerativo y ser progresiva, existen pacientes con diferentes niveles de compromiso. Entonces la idea es que se incorpora a este programa y se ajusta a las características del paciente que es lo que está teniendo. Por ejemplo, en terapia física nosotros lo que trabajamos es preparamos su cuerpo para que esté en condiciones de poder funcionar mejor, es decir, que tenga relaciones de equilibrio, enderezamiento, plasticidad, elasticidad, etc. Esto a su vez va a ser coayudante para que esta persona cuando vaya a terapia ocupacional, que es el área donde se le entrena para que haga el día a día, ¿no es cierto?, esté en capacidad de poder vestirse, de poder bañarse, de poder comer, de poder desplazarse, de subir escaleras, utilizar transporte público, etc., etc., dependiendo también de la gravedad de su compromiso. Entonces se complementan unas con otras para cosas incluso tan sencillas que ese paciente tiene que aprender a caerse, porque es probable que se puede caer y aprender a levantarse también. Por otro lado, psicología lo que trabaja básicamente es el aspecto individual del paciente, porque una persona con una enfermedad degenerativa, que es progresiva, siente que día a día va perdiendo sus funciones, entonces se deprime, tiene una serie de alteraciones en la conducta, en el ánimo, entonces se le trabaja la parte individual. Y por otro lado se trabaja la parte grupal, así con la familia. La frecuencia con la que se realizan estas terapias o programas, ¿ayuda a disminuir quizá el avance o la velocidad con la que va la enfermedad? Sí, definitivamente, está demostrado que es así, pero está condicionado a que todos los elementos que tienen que interactuar estén presentes. Es decir, no basta con que venga y haga terapias, o no basta con que solamente tome medicina, o no basta con que la familia se preocupe. Todos los elementos, al conjugarse y ser interdisciplinarias, la presencia de todos ellos al mismo tiempo, sí permite de que por lo menos se frene la velocidad con que se está llevando la progresión de la enfermedad. Y si queremos venir a atendernos o presentar la atención para un familiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Teóricamente, deberían de venir los pacientes referidos de los niveles inferiores. Digo a veces los pacientes viven muy cerca, otros viven muy lejos, ¿no es cierto? Es un paciente que vive, por decir, en comas y va a venir hasta Chorríos, teóricamente correspondería acá. Pero la idea es que en los hospitales generales existen servicios de rehabilitación que están en capacidad de poder manejar los cuadros, independientemente del grado de complejidad que tenga. De no ser así, ellos lo refieren, nos mandan con referencia, nos lo envían donde nosotros y nosotros los incorporamos en el programa. Doctor, muchísimas gracias por su atención. Regresamos con ustedes, estudio, yo me quedaré por aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación para seguir averiguando sobre las lesiones o el Departamento de Lesiones Centrales. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.